En este video veremos cómo el Real Madrid, tras un infartante desenlace a penales contra el Manchester City, no solo aseguró su avance a las semifinales de la Champions League, sino que también reafirmó por qué es considerado el club más valioso del planeta. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún detalle. En una noche llena de drama y emoción en el EVA de Estéreo, el Real Madrid reafirmó por qué es considerado uno de los clubes más grandes y valiosos del fútbol mundial. Tras una épica batalla de penaltis contra el Manchester City, los merengues sellaron su pase a las semifinales de la Champions League, un logro que no solo habla de su grandeza en el campo, sino que también subraya su estatus como el club más valioso del mundo. El enfrentamiento no fue simplemente un partido más, fue un encuentro entre dos gigantes del fútbol europeo, donde la estrategia, el talento y la suerte jugaron papeles fundamentales. El Real Madrid, que llegó a Manchester con la difícil tarea de mantener a raya a uno de los equipos más fuertes de la Premier League, supo resistir al asedio del City. A pesar de que los locales dominaron gran parte del juego, el resultado final se decidió desde los 11 metros, demostrando que en el fútbol, como en la vida, los detalles hacen la diferencia. Desde el inicio, el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, mostró su intención de controlar el juego, presionando alto y buscando penetrar la sólida defensa del Madrid. Sin embargo, el equipo blanco, fiel a su historia, demostró una vez más su capacidad para aguantar bajo presión y golpear en el momento justo. El joven brasileño Rodrigo Goez adelantó al Madrid con un gol tempranero, que aunque fue igualado por un potente disparo de Kevin De Bruyne en la segunda mitad, estableció el tono de lo que sería una larga noche en Manchester. El partido llegó a los penaltis tras un empate uno a uno en los 120 minutos, con el Real Madrid transformando el Etihad en un teatro de sueños y pesadillas. La actuación estelar del portero Andrii Lunin fue crucial. Detuvo dos penales, mostrando reflejos y nervios de acero. Finalmente fue Antonio Rudger quien aseguró la victoria para los visitantes, disparando el penal decisivo que eliminó al City y catapultó al Madrid a la siguiente ronda. Esta victoria no solo refuerza la posición del Real Madrid en el fútbol europeo, sino que también destaca su valor como institución. Según el último ranking de clubes, el Madrid se posiciona como el club más valioso del mundo, superando a otros gigantes como el Manchester United y el Barcelona. Esta valoración no solo considera sus éxitos deportivos, sino también su impacto global, derechos de transmisión, acuerdos comerciales y una base de seguidores que se extiende por todos los continentes. El valor de un club como el Real Madrid se refleja no solo en sus trofeos y victorias, sino también en su habilidad para generar ingresos y atraer a los mejores talentos del mundo. La gestión del club, su historia de éxito y su marca global son componentes que contribuyen a su estatus como el más valioso, atractivo para patrocinadores y admiradores por igual. Ahora el camino hacia la 15ª Copa de Europa parece más claro, aunque no exento de desafíos. El próximo obstáculo será el Bayern Múnich, otro histórico del fútbol europeo. Este enfrentamiento no es solo un choque de titanes en la cancha, sino también una batalla de estrategias, historia y pasión. Mientras el Real Madrid se prepara para su siguiente duelo, el mundo observa. El club no solo busca ampliar su ala de trofeos, sino también reafirmar su posición como el líder indiscutible en el valor de los clubes de fútbol a nivel mundial. Con cada victoria en estos torneos de élite, el Madrid no solo gana partidos, sino que también gana en el mercado, reforzando su imagen como un verdadero coloso en el deporte mundial. El Real Madrid, en un partido que muchos anticipaban como complicado, ha demostrado que la estrategia y la resistencia son tan cruciales como el talento en bruto. Enfrentándose a un Manchester City que controló el balón con casi el 70% de posesión, los merengues llevaron el juego hasta los penales y contra todo pronóstico salieron victoriosos. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comenta para más contenido interesante. La táctica del Real Madrid no ha sido recibida con aplausos por todos. Algunos la tachan de conservadora, incluso mezquina. Sin embargo, enfrentados a un equipo de la talla del Manchester City, ¿había realmente otra forma de jugar? El partido comenzó con ambos equipos presentando formaciones similares, y durante los primeros minutos parecía que estábamos viendo un espejo de estilos hasta que el Madrid logró adelantarse. Tras el gol, el equipo de Ancelotti optó por replegarse, dependiendo en un cuarto de campo, una postura que les funcionó hasta el final. El planteamiento de Carl Ancelotti fue un claro ejemplo de adaptabilidad y conocimiento profundo del rival. Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, mantuvo su estilo de juego característico, paciencia y búsqueda constante del error del adversario. Sin embargo, el Madrid, con menos figuras en el banquillo y aparentemente limitado en opciones, supo contener cada avance. Lundin, el portero menos esperado para ser héroe, emergió como la figura al detener dos penales, asegurando la victoria para su equipo. Por otro lado, no solo el Real Madrid tuvo una noche destacada. El Bayern Múnich también aseguró su lugar en las semifinales con una victoria sobre el Arsenal, marcando una fuerte presencia de equipos alemanes en la próxima fase del torneo, junto al PSG y al propio Madrid. El debate sobre la estrategia empleada por el Real Madrid seguramente continuará en las mesas de análisis. Algunos seguirán cuestionando sí sacrificar el espectáculo por la eficacia es válido en un deporte tan amado por su belleza y emoción. El Real Madrid, una vez más, se confirma como semifinalista de la Champions League, tras una serie de penales infartantes que mantuvieron a todos al borde de sus asientos. Esta noche no solo celebramos una victoria, sino la persistencia de un legado, la grandeza de un club que sabe cómo enfrentarse y superar adversidades. En un duelo que muchos anticiparon como una final anticipada, el Real Madrid visitó al Manchester City, el último campeón en su propio estadio y contratado pronóstico, se alzó con una victoria que muchos ya califican como la más importante de su historia. Este no es un logro aislado ni una sorpresa para aquellos que han seguido la trayectoria del equipo. Es la confirmación de que el Real Madrid es un equipo que no solo juega partidos, sino que desafía constantemente las expectativas y reescribe su historia. El enfrentamiento con el Manchester City fue sin duda un desafío titánico. Pep Guardiola, un estratega sin igual, no pudo esta vez decantar la balanza a favor de su equipo. El Real Madrid, bajo la dirección silenciosa pero firme de Carlo Ancelotti, demostró que la experiencia y la estrategia pueden superar incluso al más formidable de los adversarios. Ancelotti, quien rara vez eleva la voz contra la prensa o se deja llevar por las emociones del momento, una vez más demostró por qué es considerado uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol. El partido no solo fue un triunfo en el campo, fue una batalla de voluntades, de tácticas y de resistencia mental y física. El Real Madrid sabía que no era el favorito, que el Manchester City tenía la posesión y quizás incluso el favoritismo por parte de muchos. Pero como en tantas otras ocasiones, el equipo blanco demostró que el fútbol no se gana solo con posesión o con ataques constantes, sino con corazón, con resistencia y con la firme convicción de que no hay rival invencible. Y así, cuando los penales llegaron, cada tiro fue un golpe más en la armadura del City. Nicolás Gómez Yurita en el estadio, junto con otros analistas, desglosó cada jugada, cada decisión táctica que llevó al Madrid a este punto culminante. Y mientras el estadio se preparaba para analizar las reacciones post-partido, no se podía ignorar el sentimiento de euforia que se respiraba en el aire. Este triunfo no es solo una victoria más en el palmarés del Madrid. Es un testimonio de su capacidad para superar los obstáculos más difíciles y salir victorioso. Es un mensaje claro para todos los competidores. El Real Madrid siempre será un contendiente, no importa las probabilidades, no importa el rival. Mientras nos preparamos para las semifinales, donde enfrentarán al Bayern Múnich, otro gigante del fútbol europeo, es imposible no sentir que, de alguna manera, este Real Madrid ya ha ganado algo más que un partido. Ha ganado la certeza de que su lugar en la historia del fútbol no solo está asegurado por sus triunfos pasados, sino que continúa expandiéndose con cada juego, cada gol y cada momento de magia en el campo. El Real Madrid, con su historia plagada de triunfo se ha ahora encumbrado como el club de fútbol más valioso del mundo, representa un caso paradigmático de cómo la gestión efectiva, tanto deportiva como financiera, puede transformar un club de prestigio pero con dificultades económicas en una institución líder a nivel global. La transformación del club madrileño comenzó en el umbral del nuevo milenio, específicamente en el año 2000, cuando Florentino Pérez, un empresario de la construcción y socio de ACS, tomó las riendas del club en medio de una grave crisis financiera. Bajo su presidencia, el Real Madrid no solo salió de sus apuros económicos, sino que también se catapultó al pináculo del fútbol mundial tanto en términos de éxito deportivo como de valor de marca. Al asumir la presidencia, Florentino Pérez implementó una estrategia que transformaría la estructura financiera del club y su enfoque en el mercado de transferencias. La estrategia, conocida como la Era de los Galácticos, no solo buscaba éxito en el campo a través de la adquisición de algunos de los futbolistas más destacados del mundo, sino que también apuntaba a maximizar los ingresos comerciales a través del estrellato global de estos jugadores. Figuras como Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario y David Beckham se convirtieron no solo en símbolos del éxito deportivo del club, sino también en pilares de una estrategia de marketing global que disparó los ingresos por publicidad, derechos de televisión y merchandising. Entre 2000 y 2023, esta estrategia ayudó a incrementar los ingresos del club en un 614%, elevando su valoración hasta superar los 6 mil millones de dólares, según Forbes. La inteligencia financiera de Florentino Pérez también se reflejó en su manejo de las finanzas del club. Al principio de su gestión, el Real Madrid estaba sumido en deudas que ascendían a 277 millones de euros, con proveedores adelantando dinero para mantener a flote al club. Pérez no solo sanó estas finanzas, sino que reestructuró las fuentes de ingreso del club. Si bien en 2000 la mayoría de los ingresos provenían de derechos de transmisión y taquillas, con el tiempo la gestión de Pérez ha diversificado las fuentes de ingreso del club hacia áreas más estables y lucrativas, como el marketing y los ingresos directos del estadio, especialmente después de la renovación del Bernabéu, lo que proporciona una mayor estabilidad financiera y menos dependencia de las variables victorias deportivas. Este enfoque holístico hacia la gestión, combinando la excelencia en el campo con una estrategia comercial agresiva y diversificada, ha situado al Real Madrid no solo como un líder en el mundo del fútbol, sino como un modelo a seguir en el deporte profesional global. A pesar de los desafíos que plantea la nueva era del fútbol, con la irrupción del petrodólar árabe que ha visto a clubes como el PSG y el Manchester City disparar sus presupuestos mediante poderosos respaldos financieros, el Real Madrid ha sabido adaptarse y reinventar su estrategia de fichaje y gestión de talento. Desde 2015, el club ha optado por invertir en jóvenes promesas que puedan ser moldeadas de dentro de la filosofía del club, reduciendo el riesgo financiero mientras se preparan para ser los próximos líderes dentro y fuera del campo. Mirando al futuro, el Real Madrid continúa enfocado en mantener su dominio tanto en los aspectos deportivos como comerciales. Con la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, que promete convertir al recinto en un ícono del entretenimiento global y deportivo, y la potencial incorporación de nuevas estrellas globales como Kylian Mbappé, el club está bien posicionado para seguir siendo un referente de éxito en el mundo del deporte. En un entorno cada vez más competitivo y globalizado, la historia del Real Madrid demuestra cómo la innovación continua, la gestión astuta y una visión a largo plazo son esenciales para mantenerse en la cima del cambiante mundo del fútbol profesional. No olvides dejar tu comentario con tus impresiones del partido, suscríbete al canal y activar la campanita de notificaciones para más contenido como este. ¿Crees que el Real Madrid logrará su decimoquinta Copa de Europa? Déjanos saber tu opinión y nos vemos en el próximo video.